Creo que tenía 12 o 13 años la primera vez que escuché el término posmodernismo. Estaba en la secundaria y, bueno, como cualquier otro puerto, no tenía idea de nada. En mi mente reduccioniste, para sintetizar toda la explicación, le dije a mi profesora Bueno, suena que todo lo interesante ya se hizo, y ahora vivimos en la época donde no hay algo realmente novedoso, sino que se trata de mejorar lo ya existente. Más de 10 años después, con una sociedad volátil a morir, y lo que para algunos podría ser ya prácticamente distopía, la parte de no hay algo realmente novedoso es, aún con más de una década de tiempo, cierta. Tenemos computadoras, celulares, internet... Los adolescentes de ahora pueden creer que viven en una época diferente a la de hace 10 años, pero para mí se ve como un bucle. Lo único que cambió fue la regeneración de las cosas ya mencionadas, y ni siquiera estoy hablando de que hace 10 años tuviéramos este tipo de celulares. Hace 10 años, o incluso 13, era extremadamente común ver a gente en clase con smartphones, que es entonces lo que cambió. Bueno, que todos somos un poco más agresivos, que el mundo parece querer explotar a cada rato, que el cinismo está en cada rincón al que mirás, y que ahora mucha gente, es decir, millones de personas, tienen que luchar con una amenaza invisible llamada IA, cual capítulo absurdo de Black Mirror. VR, criptomonedas, NFTs, metaverso, desde la pandemia, o incluso antes de eso, hemos tenido que lidiar con la siguiente cosa absurda que se saca y vende como el futuro, o la novedad. Y en principio no debería ser preocupante, es decir, si yo agarro un palo y le pongo brillitos y te digo que es el futuro, me vas a tomar por loco o estúpido. El problema es cuando el tipo que tiene el palo, está respaldado por inversionistas que dan millones y millones de dólares, porque creen fervientemente que el palo es el futuro. Desglosando esto, cuando alguien piensa en VR, seguramente en nuestra cabeza la idea o concepto de esto era una inversión total digital, que nuestra mente esté por completo en ese lugar. Obras de ficción, así como ejemplos, existen varios, pero la realidad, como es usual, resulta ser deprimente, ya que lograr algo del estilo en nuestro estado actual es prácticamente magia negra. La tecnología VR, para no solo mi sorpresa, sino de la de muchos, logró sobrevivir con el paso de los años, pese a ser de forma muy reduccionista ponerte dos pantallas en los ojos. Y si hablamos de aplicaciones, el sector que más lo intentó potenciar en su momento fueron los videojuegos, siendo que algunos de sus mayores referentes son Beat Saber y High Life. Alex, el resto de cosas se pueden resumir como experiencias o intentos de acoplarse a cómo funciona el VR, con bueno, digamos, resultados variados. Pero ¿por qué esto es importante y qué tiene que ver con las sías? Es importante porque pese a que es muy evidente que después de tantos años esto sigue muy verde, en el campo de los videojuegos, aunque se impulsa una y otra vez, debido a que entre otras cosas no todo el mundo se quiere comprar gafas o les interesa, mucha gente, y habló de gente joven, apostó prácticamente su vida en esto. Yo soy un entusiasta de los videojuegos, no solo me gusta jugarlos, sino también estar al pendiente de conferencias y demás. Me gusta enterarme de cosas como procesos de desarrollo, no porque sea un genio en el mismo ni el que más sepa, sino porque lo que es la producción de los juegos me parece fascinante. Y si te pasa igual o prestaste atención a varias conferencias, notarás que durante los últimos años nacieron pequeños estudios de prácticamente gente recién salida de la universidad, cuyo primer proyecto es un juego VR. Y este no es un caso aislado, sino que pasó multitud de veces. Y para el consumidor promedio es muy evidente que se van a estampar contra el piso, pero para lo que a nosotros es simple o evidente, para estas personas es su vida, es su dinero, su confianza, su trabajo, y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué incursionaríamos en la industria del videojuego, que ya de por sí es durísima, en algo tan volátil y complicado como el VR? Y más aún, ¿por qué siendo tan joven y sin tener experiencia? La respuesta más simple es porque crees que es el futuro, y que estás al comienzo de una ola. ¿No hubiera sido genial que hicieras un canal temático de YouTube antes de que siquiera el concepto existiera? ¿O que se te ocurriera revivir un género haciendo que todos fingieran en demencia y pensaran que sos el referente? Te quiero mucho, Stardew, pero las cosas como son. El punto es que esas cosas no son controlables para el 99.9% de la población. Generalmente las personas se suben a ese barco cuando ya inició, pero estos se inician de forma esporádica. Nadie podría suponer que un juego random como PUBG generara todo un subgénero, o que incluso su copia descarada e charlas apuradas lo terminara obliterando, y que luego siguiera viva a base de prostitución constante, pero ahí está. Y aún con todo esto, un montón de empresas intentaron hacer sus juegos Battle Royale, o juegos como servicio, los cuales se estamparon contra el suelo de manera magistral. Millones y millones de dólares a la basura. Sin ir más lejos, este mismo año, 2024, estamos teniendo una oleada de hero shooters, porque todos creen que ahora pueden pegarla con eso. Si estas personas con recursos a veces hasta ilimitados, que les permiten seguir adelante luego de la pérdida, fracasaron, ¿quién le hace pensar a la persona promedio que puede triunfar ahí? Simple, es indiferente si uno es rico u otro no, porque ambos terminaron cayendo en la mentira del futuro. Esto se replicó con las criptodivisas, que lo único que generaron fue una especulación, y todos nuevamente también se quisieron subir al barco en su momento haciendo las suyas. Y si lo pensás detenidamente, la idea siempre fue estúpida, ya que se puede resumir en dinero 2, que irónicamente necesita dinero 1 para poder funcionar. Y dependiendo de en qué época estés, o si a un país se le ocurre que ya no le gusta dinero 2, básicamente se pone como moneda tercermundista. Sí, suena a un modelo económico perfecto, sobre todo por la parte de que es ultra hiper volátil. Por desgracia la idea del futuro se siguió vendiendo, y con ello otra idea que ya quedaba implícita, pero ahora todo el mundo lo decía, no te quedes afuera. Y ahí nacieron los llamados Crypto Bros, gente que sería capaz de vender a su madre, si logra convencer a otro pobre desgraciado de que se meta en su sistema de mierda. Y luego para mejorar vinieron los NFTs, si dinero 2 hallaron un concepto tonto, los NFTs ni siquiera lograron servir a largo plazo como algo especulativo. Eso sí, hubo mucha gente estafada, e incluso gente rica estafó indirectamente a otras personas. Es muy gracioso para mí, incluso a día de hoy, que Willy blanqueara todo el tema, matara su carrera temporalmente por nada, luego cuando la burbuja explotó y se da cuenta que no pasó nada, y ahí está, rico e inimputable. Y si lo pensás un poco, es muy interesante, porque las consecuencias parece que existen, o bien, si sos realmente ultra estúpido, o si sos sumamente pobre. Y de vuelta tenemos un sujeto que delapidó su reputación a niveles estartoféricos, y todo el círculo de gente que lo rodea hace de cuenta que no pasó nada. Este punto lo menciono no solo porque la situación es asquerosa, sino porque la gente que vendía las ideas del futuro, obviamente no se hizo, ni van a hacerse nunca, cargo de todo el daño que causaron, directa o indirectamente, a la economía de múltiples personas. Ya sea porque les daba igual o solo querían sacar una tajada rápida del asunto, o porque genuinamente tenían la percepción alterada y pensaban que eso era el futuro. Lo cual desembocó también en las ideas de los metaversos. Los NFTs y el metaverso comparten algo crucial, el core más importante de todo esto, brindar soluciones a problemas que no existen. En pocas palabras, imagina que querés sacar una foto, y en lugar de, no sé, usar simplemente una cámara normal, un loco desquiciado te dice que uses una cámara que, mediante tecnología de geolocalización, simula con una guía el posible entorno sin realmente sacar una foto. Esto es por cierto real, y la pregunta más importante es ¿por qué carajos no simplemente tomarías una foto? O peor, si quisieras hacer una reunión virtual, ¿por qué te pondrías unas aparatosas gafas virtuales, perdiendo mucho tiempo con ello, en lugar de simplemente meterte una llamada de Discord, o de cualquier tipo de sistema que tenga videollamada? No lo harías, son soluciones a problemas que no existen, pero eso no es lo relevante. Lo relevante es tratar de convencer al resto de que tenés algo innovador, cuando la realidad es que tenés pura basura, y lo enfermizo no es nada de eso, sino que como ya expliqué antes, el loco con el palo brillante, gastó millones y millones en pura basura, que fue por ejemplo lo que pasó con Zuckerberg y el metaverso. Todas estas cuestiones derivan en la evolución final de los criptobros, los tecnobros. Pero ellos son muy diferentes, porque no intentan venderte dinero 2, ellos buscan cualquier tecnología rancia, que supuestamente es el futuro, para que inviertas en ella, y con ello finalmente llegamos a las sías. Las sías no son para nada algo nuevo, y si sabes un poco del tema, o tenés amigos que sepan, sabrás que por ejemplo Google lleva años desarrollando la suya, o que las redes sociales cada vez integran más las mismas, con el fin de ajustar las redes neuronales mal llamadas algoritmos, para que te puedan mostrar lo que quieras ver, cuando lo quieras ver, y donde lo quieras ver. O mejor dicho, para que sistemáticamente nos puedan vender mejor las cosas. A veces ni siquiera tienes que hacer una búsqueda, a veces pensaste algo y por casualidad, te lo encontraste en tu plataforma favorita. No porque el algoritmo pueda leer tu mente, ya le gustaría, sino porque establece una serie de posibilidades en las cosas que buscas, teniendo en cuenta decenas y decenas y decenas de variables. Y si crees que es una locura, la verdadera locura saber que en Instagram, incluso mide que tanto tiempo te quedas viendo una foto, para saber luego que capta más tu interés. La privacidad, la libertad y el supuesto control murió hace mucho tiempo, fueron derrotados por las máquinas de forma lenta y sumisa, porque lo permitimos. Y aún así, eso para mí es completamente indiferente. No voy a estar con un gorrito de aluminio, pero las corporaciones, vos, yo y el 99% de la población, son solo una estadística más que agregar a su base de datos. Y cuando no sos prácticamente nadie, tampoco es que importe si saben o no qué es lo que ves, qué es lo que consumís o qué es lo que haces. Porque de vuelta, es indistinto. Deja de ser indiferente cuando lo invisible se vuelve visible. Y ahí volvemos con la IA. En los últimos años empezaron a popularizarse en masa, cuando salieron las primeras aplicaciones de código libre, que te permitían mediante las mismas generar imágenes. Y no cualquier tipo de imagen, hablamos de imitar y copiar de todo tipo, y de cualquier tipo de estilo que te puedas imaginar. En un mundo ideal se supone que las IAs se implementarían para tratar de ayudar a la sociedad. Pero bueno, si somos tan estúpidos para darle atención a cosas como Dinero 2, claramente no estamos ahí. Así que al igual que con el resto de cosas, las IAs usaron para volver a vender el futuro, y ver cómo se podía sacar dinero con las mismas a como del lugar. Tiempo más tarde se popularizó el chat GPT, y felicidades. Ahora no podés estar ni 5 minutos navegando, sin que te salga algún gurú random, diciéndote la forma más eficiente de ganar dinero con estas cosas. O cómo tienes supuestamente 10 trabajos en paralelo gracias a las IAs. Porque aparentemente una economía estable y exitosa es cuando tenés que tener 10 trabajos en paralelo con IAs. Y si sos artista, ¿qué más da? Van a utilizar todo tu arte, quieras o no, para la base de datos, y seguir generando resultados. Si sos actor de voz van a hacer lo mismo, y si intentás escribir algo, no te preocupes. Ya hay locos que crearon generadores de texto. Bueno, eso si querés algo muy específico. Si no, siempre le podés pedir a chat GPT que lo haga por voz. Pero no te preocupes porque el específico tiene preformatos de estilos y historias diferentes. Para que sean prácticamente solos, es como poner dos clics de qué tipo de personaje querés, y qué querés que hagan, y ya está, es magia. Y de hecho, podría ser todavía mejor. Podemos ir más allá al carajo, maldita sea, claro que podemos. Y profanar la obra de un muerto con estas increíbles herramientas, porque esto no se trata de hacer buenos productos, ¿verdad? Y de hecho, ¿por qué no hacemos que sea un poco más distópico? ¿Por qué no lo agarramos incluso si hacemos que las personas no puedan afrontar las pérdidas de sus seres queridos, haciendo réplicas con IAs usando VR? Esto es por lejos en la research de este video de mierda, la porquería más que verga estoy viendo con mayor y completa diferencia. Y bueno, alguien ahí en los comentarios, algún pijín va a salir a decir que es la democratización del contenido, de la producción en general. La democratización del contenido de permitir a la gente random como yo intentar, y ojo, matiz, intentar, ni siquiera es algo seguro, vivir de otra cosa que no fuera como su trabajo de mierda, en situaciones extremadamente precarias. La democratización era que las herramientas estuvieran ahí, y cada uno pudiera hacer con ellas algo en mayor o menor medida, que tuviéramos un espacio. Buscar desplazar a millones de personas en lo que hacen no tiene nada que ver con eso. Hay gente que compara las IAs con la revolución industrial, ya que no estamos hablando de que tareas forzosas fueran hechas por máquinas, y por consiguiente la gente se desplazó, y tuvo que buscar otros rubros. Acá hablamos de que algo tan innato, tan propio como crear cosas, pensar algo parece ser irrelevante. No es que la IA esté dando espacio que se creen nuevos trabajos, es que simplemente se emplea para reemplazar el factor humano, de algo que se supone que debería ser, bueno, justamente humano. No se generan ni nuevos empleos, ni nuevas oportunidades. Hay empresas que directamente antes de pagar las personas, intentaron, y hay que hacer un matiz muy importante en esto, contratar un par que sepan usar proms, es decir, comandos en las IAs para base de prueba y error, conseguieron el resultado que se busca, con el plot twist y esto real, de que luego se dieron cuenta que no era óptimo. Y en China hubo justamente este año, un caso de esto donde tuvieron que volver a contratar artistas. No porque les importe una mierda lo que hagan, ese punto es mucho muy importante, sino porque desplazarlos por IAs no fue tan eficiente como creyeron. Después tenés cuentas de Twitter con puros artes morbosos, o directamente porno, y tienen miles y miles de seguidores. Por no hacer prácticamente nada, haciendo pedazos el trabajo real de cualquier persona. Y el mensaje es, no valemos nada. No solo no valemos nada, sino que queda para nosotros. Después tenés que escuchar a gente en internet o en la industria hablar de esto, con una sultura simplemente increíble. Y por supuesto que lo van a hacer porque no les afecta en prácticamente nada. Viven en un plano diferente a gente que lucha día a día por su vida, cuenta a cuenta, pago a pago. Así que si al tipo que tiene miles de viewers en Twitch o en la plataforma que se te cante, por reaccionar a videos durante horas diciendo jiji jaja, no le tienen que por qué preocuparse ni dejar dormir todas estas cuestiones. A fin de cuentas su implicancia creativa es, bueno, prácticamente cero. Es frustrante, pero solamente una respuesta, un reflejo a cómo es el internet de ahora. El contenido más visto es televisión 2.0. Solo que bueno, ahora son realities de streamers que a su alrededor tienen asimismo programas o canales de polémicas. Porque felicidades, si estamos aunque sea un mínimo de esos pendientes al 2%, somos prácticamente nuestra tía mirando programas de farándula. Y justamente todos giran este círculo de farándula absurda que no tiene ningún valor real. Más que gente van agloreándose de donde está. Y quizás digan todo el tiempo que son mejores que los demás y buenos en todos porque tienen un síndrome de impostor muy fuerte. Y porque bueno, si eso es un fraude, siempre vas a saber que eso es un fraude. Educaron a mi generación diciéndonos que nosotros éramos el futuro. Y ahora que estamos finalmente en ese futuro, todo es basura. Parece que es irrelevante que intentes hacer algo, pero que incluso la mera acción de intentar crear algo ahora carece de valor. Es indiferente. Crear para mí es algo especial. Y no pretendo que todo el mundo lo entienda porque no tiene que por qué hacerlo. Crear ya sea que tengas unidad de cualquier tipo, y la quieras expresar de cualquier tipo de forma, no es algo meramente humano, porque sería presuponer que no existe más vida inteligente. Pero sí es algo que es, bueno, vida en sí mismo. No solo porque se supone que solo nosotros podemos hacerlo, sino porque el factor humano está en todo y nos conecta con otras personas. Este video se pospuso bastante. El arte de la miniatura no fue el original. El original fue hecho por el artista Arcer, pero a raíz de seguirlo y demás, terminé conociendo a más artistas. Uno de ellos es Nobu, y pensé que su estilo quedaría mejor para esto. Pero aún así, el arte que hizo Arcer es importante, porque es la primera cosa en la que trabajamos. La primera de una cantidad considerable. El juego que estamos desarrollando, NetDriver, en una serie de eventos muy importantes, existe porque un artista me mandó un mensaje directo postulándose para un trabajo. Y de ahí surgió una serie de cortos que permitió hacer más y más cosas. Y eso es a su vez conocer más gente, porque todo, absolutamente todo, está conectado de cierta forma. Incluso aplica al editor este video, que un día decidió deliberadamente hacer algunos clips randoms de algunos de mis directos. Y bueno, acá está ahora editando cosas del canal principal. La gente da por sentadas muchas cosas al consumir productos, sin entender que los mismos atraviesan un montón de procesos, que involucran a diferentes personas. Y valga la redundancia, la interactividad entre las mismas, ya sea directa o indirectamente. Siempre que a un tecnobrol es indiferente de esto, lo único que noto es frustración. Ser bueno en algún campo artístico, o saber transmitir algo, no es una cualidad que puedas comprar y hacer la tuya. Puedes pagarlo, sí, pero seguís dependiendo en última instancia de otra persona, y de sus capacidades. Las ideas son una forma en la que estas personas, que nunca pudieron o simplemente no quisieron intentar, se desquiten diciendo, ya no sos relevante. Y su respuesta frívola es, adaptate o morí. Y la pregunta es, ¿adaptarse a qué? Al final todo lo que parece es que cada opción diferente, que no sea, acoplata al resto, es arrebatada y lo único que nos queda es conformarnos. Adaptarse en este contexto no es, existe otra alternativa. Adaptarse en este contexto es, acoplata al molde como yo, o jodete. Si no hubiera existido esta plataforma y espacio, estaría ultra jodido. O quizás no estaría directamente. Y mucha gente puede decir lo mismo cuando tuvo que buscar trabajos no convencionales con su arte, su creatividad o talento de cualquier tipo. Gente que incluso estuvo peor que yo, y tuvo que arrastrarse para intentar estar un poco mejor. Y la respuesta a todo esto ahora es, que se jodan. Nos gusta ver estos pies en la ficción, realmente nos encanta. En algún momento no nos dimos cuenta de que ya somos una. Y aún así, no quiero dejar de pensar en crear. Porque hacerlo es, perder la esperanza. Hacerlo es, bueno, estar muerto. Asumir que nada importa, que la vida y lo que haga es indiferente. Sí, parece que la sociedad y el mundo se esfuerzan en que esa sea nuestra mentalidad. Yo mismo podría estar accionando en este momento alguna mierda en directo, y ganar más dinero que invertir tiempo y recursos en un video que probablemente flopé y se estampé contra el piso. Y para tratar de obviar todas estas cuestiones, miramos basura todo el día. Nos anestesiamos con mierda 24-7 porque lo necesitamos. Porque si nos quedamos, aunque sea 5 minutos pensando en lo que ocurre allá afuera, no quiero de verdad pensarlo. Yo no sé qué queda para nosotros. No sé qué queda para mí. Y no sé qué queda para nadie. Siempre que trabajo en un proyecto en la actualidad, pienso que podría ser el último y que hay que apurarse porque el tiempo es acá y ahora. El futuro prácticamente no existe, lo matamos. Pero me gustaría al menos pensar en este momento, en este instante, que podemos crear otro, aunque todo el contexto diga lo contrario. En fin, muchas gracias por escuchar y por su tiempo.